Dime tú Si en algo yo me equivoqué Tu forma no fue la mejor Aún creía ser mi amigo Para ser buena contigo Ya tuve mi reparo Y ahora me dejas pensando Debes tú reflexionar Una amistad es una amistad Con su virtud es y defectos Buscando siempre lo bueno Dime tú ¿Qué pasó? Dime tú ¿Quién soy yo? Yo sigo siendo el mismo Conmigo no la cojas Te lo pido ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Conmigo no Conmigo no Conmigo no la cojas Conmigo no la cojas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué falló? Conmigo no la cojas Conmigo no la cojas Buscando siempre lo pido Buscando siempre lo pido ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué falló? Conmigo no Conmigo no la cojas 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 Cont assisting siempre lo pido Si la coja la buena sí, si la coja la mala no, conmigo no Si la coja la buena sí, si la coja la mala no, conmigo no Ya no somos los míos, ya hay el rumbo sacado, ya no me va muy bien Si la coja la buena sí, si la coja la mala no, conmigo no Pulata, no sea tan mala, si la coja la buena sí, si la coja la mala no, conmigo Pulata, no sea tan mala Pulata, no sea tan mala, conmigo no Pulata la mano si te gusta no me digas, pulata la mano si te gusta no me canta Pulata la mano y dime tú qué está pasando, que hace rato te estoy preguntando Que buena ya, sí, sí, que mala ya, no, no Porque se cambia de ritmo tu conducta, no, no ¿Qué pasa mamacita, moza buena, pero? Ya ves, formaste el amor roto, por quererme ser mal Te quedaste sin aquello, y sin lo otro Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, muralla, sigue el coro Ya ves, formaste el amor roto, por quererme ser mal Te quedaste sin aquello, sin loco Ya ves, formaste el amor otro Por quererme hacer mal Te quedaste sin aquello, sin lo otro Ya ves, formaste el amor otro Por quererme hacer mal Te quedaste sin aquello, sin lo otro Ya ves, formaste el amor otro Por quererme hacer mal Te quedaste sin aquello, sin lo otro Ya ves, formaste el alboroto, por quererme hacer mal, te quedaste sin aquello y sin lo otro Gracias, gracias